Cada etapa de los jóvenes creo que tiene diferentes alcances de cómo los entrenas, ¿verdad? Pero al final de cuentas tienes que llegar a lo mismo. ¿Vos a uno de 15 años? Tomás voy a interrumpirte, Ricardo, porque voy a decir una cosa que hace rato ya lo brincamos, ¿no? Quiero regresar ahí. De lo que dijiste, es que parece que están poniendo gente que no conoce el fútbol o que no han estado en el fútbol o que no... Yo creo que mucho de lo que viene es pensando que lo económico nos da para lo deportivo. Me explico un poco mejor. Que todo lo que se refiere a comercializar, a vender bien patrocinios, a estar bien con la televisión, es lo que nos va a hacer fuertes. Si tú tienes un buen equipo de fútbol y juegas más o menos bien al fútbol, te da para tener los mejores patrocinios, para tener la mejor televisión. Lo futbolístico nos da para lo económico. Conste, yo fui presidente y tenía que... o sea, es negocio. Y Jorge Vergara no me corrió porque a él le generaba negocio. Tenía muchos jugadores y venía... al Querétaro le vendían muchísimos jugadores de jóvenes. Bueno, es toda una historia el cómo él hizo el planteamiento también económico. Pero la realidad es que cuando tú estás bien futbolísticamente, todo es muy fácil. Pregúntale al que está en marketing, cuando está mal el equipo o cuando está bien el equipo, cómo vende o qué diferencia tiene uno. Imagínate solamente la cantidad de canisetas que vende. La diferencia que existe con un buen equipo. Claro. El fútbol nos da para lo comercial, no lo comercial nos da para el fútbol. Y eso es lo primero que tienen que... Entonces, ¿qué? Gente de fútbol, métete más al fútbol, pon bien el fútbol y eso nos va a reedituar. Bueno, la verdad no había hablado con gente así, ¿viste? Sí, lo estuve como director deportivo, conocí a uno, conocí a otro. Pero quería hablar contigo porque es una institución tan grande como Chivas y uno que viene viendo y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿A dónde se están equivocando? No se puede equivocar, que es lo que estamos hablando. En el fútbol. Porque eso es lo que te va a dar todo. A grandes jugadores, figuras. Y ser un vendedor también, porque después puedes ser un vendedor. No, porque no, si yo genero... Cuando yo le dije a Atlas, por ejemplo, que también trabajaba, por eso te dije que el vuelo real también estaba ahí, Efraín, generaba jugadores. Cuando empezaron los dirigentes de esto a creer, a comprar, no son compradores, porque no tienen los patrocinios que es, por ejemplo, Monterrey, Confensa. No tiene el respaldo de la empresa atrás. Claro, tenés que ver eso también. Televisa con América, Cemento Cruz Azul. Atlas puede tener dinero, no lo discuto, como bien decir, por grandes patrocinios, pero le cuesta ir a Cruz Azul y decir, dame el 9 o dame el 10. Si vos dijiste que tardaba dos años, no, en dos años fui al descenso. Es dos años. Es planificación. No, sí. Vas viendo planificando. Tenés que tener algo actual, va, en el presente. Mira, nosotros... No puedo hablar solamente de futuro. Al grado de decir, híjole, este contención. No tenemos contención bueno en la sub-15 y sub-16. Entonces, a ver, visores, necesitamos contención con estas características de 13, 14 años. Un extremo derecho de 17 años porque no tenemos un buen extremo derecho de... Todo es planificación y todo va caminando hacia arriba. Y tenemos... Bueno, había tiempo porque teníamos cinco años atrás. Cinco años con equipos menores planificando y viendo qué nos dolía para poder... Jorge, Jorge, no sé si se recuerdan que Jorge empezó con un plan de vida. El jugador que se quede aquí y aquí le vamos a dar muchos años y le vamos a dar dinero y qué. Y entonces yo un día le cuestioné a Jorge y le dije, oye, Jorge, espérate. ¿Y qué vamos a hacer? Yo estoy gastando dos millones de dólares en fuerzas menores. ¿Qué hago con los que saco? Esos entonces, ¿qué? ¿Dónde los meto? Si quieres que dices que vas a mantener estos de aquí. Entonces hice un plan. La realidad, a ver... Una insignia de Chivas. Un jugador muy bueno y aparte nos ayudaba comercialmente y de imagen. Y era muy bueno atendido a la afición. Este Osvaldo. Osvaldo Sánchez. Era muy bueno atendiendo a la afición. Tenía mucha imagen. El día que lo vendí, hubo problemitas. Pero tenía a Michel atrás y traía a Talavera. ¿Qué hago? Ya desperdicio a Talavera y a Michel. ¿Qué hago con Osvaldo? Una buena lana. Está en la selección. Traigo a Michel. Michel se va a la selección, va al Mundial de Sudáfrica. Traigo a Talavera. La tontería que hacen. Venden a Talavera a otro lado. A ver, vendo a Michel caro porque viene del Mundial de la selección. Talavera que es el joven que me cobra casi el 30% que me está cobrando el titular. Lo pongo, pago menos, saco más dinero con el jugador prestigio. Y ya vengo, vendieron al chavito. O sea, es el clásico error. Atlas lo hacía a veces, yo creo que por necesidad, vender jóvenes, muy jóvenes, con gran talento. Había jóvenes con mucho talento. Hay momentos que lo podés hacer. Pero Guadalajara. Ya tengo al otro. Si no, no vendo. Bueno, es que tienes que posicionarlo un poco. Claro, claro, claro. Y ya de ahí, por supuesto, porque de ahí se va la selección y por supuesto que el sueldo empieza más alto, ya lo cotizas más caro. Y es negocio para todos. Pero todo está basado en el trabajo de fuerzas básicas, de que tienes a otro, a un reemplazo que sabes que va a funcionar. Es un joven, pero que tiene la capacidad para poder funcionar y suplir a un titular. La organización puede estar muy bien, aunque vos lo tengas bien, con buenas metodologías, pero si no tenés la gente capacitada. Estamos hablando... No, no, ese es el punto uno. Eso es. Tu idea puede ser muy buena, pero si no hay capacidad... Ahí está hoy el problema en México. Hoy el problema en México que yo veo con estos españoles y le voy a hacer... Y todavía nadie me contestó, ¿no? No, qué lástima. Espero que alguna vez me contesten, porque les vengo atacando. Que nos quieren vender algo, como que no formamos un Galindo, un Negrete, un López Arza, un Aguirre, un Buendín Mendizábal, el Yayo... Como que no sabíamos antes. Ahora que somos más de 100 millones de habitantes y ahora no podemos generar jugadores, que tenemos... O la otra que tengo que escuchar, la otra que no banco tampoco y los dirigentes no salen a defender. O sea, que tengo que mandar al jugador de 17, 18 años a Europa para que se forme. No, no, yo tengo que formarlo acá para venderlo a Europa. ¿Cómo que tengo que mandarlo como que en Europa? Porque se hace más profesional, porque se hace... No, 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 no entiendo tampoco eso. Lo escuchaste, ¿no? Sí, pero de alguna forma hay diferentes personalidades y diferentes educaciones con jugadores. Ah, no, no, sí. Hay quienes, tú lo ves, por sí, ese jugador solito sale, tiene el carácter, tiene la ambición, tiene la fuerza mental, creo que está centrado solo. Y hay quienes hay que darle una ayudadita. Hay, había veces que hacíamos ciertos intercambios con jugadores, hacíamos con jugadores y con técnicos. También a jóvenes mandábamos a que, simplemente a que vieran la experiencia de vivir en otro país, estar en otro, en otro. Son experiencias, es complementario lo que dicen, no es forzoso lo que estamos hablando. No, 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 son experiencias. Que lo afirmo, no es malo. Como entrenadores y como jugadores también hacíamos intercambios. Jugador 17, 18 años, yo digo de que no es, no es porque, ya en la característica de un jugador, por ejemplo, yo, a ver, no inventé yo a un Diego Laine. Yo vi a Diego Laine, tuve el ojo de verlo y dije, es América, ¿qué tiene que América no puede jugar a un jugador de 17 años? ¿Por qué no puede jugar? Lo mismo que me diga, chico, ¿no puede jugar? Si tiene las condiciones, vení, nene. Y eso, que te digo que el de la 20 no me lo puso. Lo mandaba a la 20, lo que vos dijiste, y no me lo ponía. Digo, ¿cómo que no jugo? No, no jugo. Claro, porque van a buscar resultados. No van a... Y acá lo que te dije es importantísimo. Había un premio económico por jugador que ya era título. No, porque eso, van a resultar. Van a resultar. Porque eso les da a ellos un currículum para poder tratar de brincar a siguientes categorías. Entonces, por eso, les pagábamos mejor a los técnicos de fuerzas básicas y había premios por jugadores participantes en primera división. Sí, pero algo... Somos un equipo para trabajar hacia el primer equipo de primera división. No es una lucha personal por tener logros individuales y entonces subirte a la escalera y poder entrenar a un equipo. ¿Qué pasa? Los de la sub-14, el de la sub-15, gana más que el de la sub-14. El de la sub-16 gana más que el de la sub-15. ¿Por qué? Porque, bueno, el de segunda división gana más. Teníamos... Bueno, segunda división sí teníamos un rango diferente. Pero todos los demás, todos eran rango parecidos. Todos. Estamos diciendo unos niños de 12 años. Con el de 17 años, los técnicos ganaban... Si no igualito, casi igual. Con el de 17 años, los técnicos ganaban de la sub-15.